Muelle 33, pescados y mariscos, especialistas en ceviches, sudados, parihuelas, arroz con marisco, pescado en salsa de marisco y su exclusividad, el pasadito por agua, netamente pionano, chicharrones, jalea, chaufán de marisco, disfruta de nuestros platos hechos a base de pescados y mariscos, en un ambiente agradable y acogedor, con la mejor música. Muelle 33, pescados y mariscos, directamente del mar a su paladar, los espera en el Girón Rafael Olascojaga, 133, teléfono 63 29 25, urbanización Horacio Ceballos, a espaldas del Open Plaza y la UPN.